Hola a todos, aquí en Wardo7 con un video tip acerca de cómo usar y qué es 3D Touch en PUBG Mobile para iOS. Si solo quieren saber cómo activarlo y darle a lo crudo, pues se los diré, ahorita. Pero si quieren saber más a fondo de qué es y cómo funciona, miren esto y el resto del video. Démosle. Para usar 3D Touch tienes que seleccionar el esquema 2 dentro de control en el menú de configuración. La esquema 1 y 3 no permiten 3D Touch. El esquema 2 es el que te permite apuntar sin un joystick y tocar la pantalla para disparar. Y como puedes ver arriba del slider dice habilitar 3D Touch y debajo de eso está la sensibilidad que pues yo la tengo en 148%. Porque para mí esa está perfecta para poder apuntar y mover la pantalla sin disparar por accidente. Si le ponen una sensibilidad muy alta, entonces terminarán disparando cuando no quieran, cuando estén moviendo la pantalla por decir así. Si le ponen una sensibilidad muy alta, entonces terminarán disparando cuando no quieran por accidente, solo cuando toquen la pantalla para poder ver algún lado. Les recomiendo que tomen un buen rato viendo cuál se siente bien, especialmente cuando sus dedos se pongan algo secos. Que si quieren otro tip, les sugiero que se toquen la cara livianamente, por los cachetes específicamente. Y después toquen la pantalla y verán que sirve como lubricante la grasa de la cara. Yo le llamo lubricante de gamers. Si terminaron con demasiado lubricante en las manos, pues solo sacúdense el resto en la camisa o el pantalón y toquen la pantalla y verán que todo va a estar bien. También les sugiero que usen el giroscopio o gyroscope en inglés. Ese sirve para apuntar con mover el teléfono de lado a lado o arriba o para abajo. Sí, es algo difícil utilizarlo todo el tiempo, así que les sugiero que lo utilicen solamente cuando vayan a disparar desde el hombro o apuntando con arma, con lente o sin lente. No lo activen para todo, aun cuando estén solo caminando, porque en serio es difícil jugar con ese movimiento activado para todo. Cuando estén sentados en un sillón o en el carro o en un tren, cualquier movimiento puede arruinar su tiro. La razón por qué lo recomiendo es con solo mira, es porque en solo mira, cuando estés apuntando, el dedo puede arruinar tu disparo si es que necesitas mucha precisión en ese disparo de largo a medio alcance. O mejor dicho, de medio a largo alcance. Entonces, teniendo el giroscopio y 3D Touch activados, les puedo asegurar que si lo practican van a comenzar a ver menos tiros echados a perder de largo alcance y debido a que ya no tienen que volver a aplicar presión a la pantalla con su dedo y debido a que cuando uno tiene 3D Touch prendido con el giroscopio, puedes presionar la pantalla, no aplicar presión y después apuntar con el giroscopio y ¡papam! Aplicar presión, presión y va a disparar. Eso es mucho mejor que apuntar y después tocar la pantalla porque sí, con el giroscopio va a ser más preciso que si no lo usan cuando vuelvan a presionar la pantalla después de apuntar para poder disparar sin el 3D, pero siempre corres el riesgo de que cuando vuelvas a poner tu dedo arruine el tiro debido al movimiento de tu teléfono o solo el dedo tomando control sobre escribiendo el giroscopio. Entonces, pruébenlo y verán de qué hablo. Después de un par de horas van a poder ver la diferencia. Ahora, tiempo de lección y un poco de historia. 3D Touch es una tecnología que Apple desarrolló para sus aparatos móviles y lo introdujo en el mercado por primera vez en el 2015 con el iPhone 6S y el 6S Plus. 6S, 6S Plus. Ha estado disponible en todos los iPhones después de ese menos el iPhone SE, el iPhone XR. Los rumores también dicen que el iPhone del 2019 no tendrá esa tecnología debido a que casi nadie la usa y pues casi nadie sabe de ella. Es bien cool porque el iPhone es capaz de detectar la cantidad de presión que uno ejerce en la pantalla. Esta tecnología funciona como un clic derecho en el mouse. Puedes usarlo para ver páginas de internet rápidamente, ver si es la correcta sin que tenga que tomar el espacio de toda la pantalla entera. En fotos puedes verlas rapidito, navegar muchas fotos solo aplicando presión en cada una viendo que quiero ver más, ¿no? Entonces voy a la próxima en vez de cargar esa foto, ir a otro menú, tocar de regresar o deslizar hacia derecha y entienden, es más eficaz. También en archivos como música o documentos como fotos, documentos que tengan fotos, documentos con letras aún. Puedes echar un pistajito y pues leerlo y ahorrarte algún tiempo si es que ni siquiera era el documento que querías abrir con empezar. Podrías hasta abrir mensajes sin que le avise a la otra persona que lo abriste porque solo te va a mostrar, si el mensaje es corto, te va a mostrar todo el mensaje. Y lo puedes leer y después salir y no le va a avisar a la otra persona. Pero si el mensaje es bien largo, puedes leer solo el principio y si te interesa, pues aplicas más presión, entras, lo lees y ahí está. También funciona para e-mails. En juegos de carrera, si los desarrolladores lo soportan, en serio es bien divertido poder acelerar y decidir cuánta gasolina vas a utilizar. Entonces, aplica un nuevo nivel de como usar un control casi con un gatillo que detecta presión y poder tomar curvas y hacer trucos con los vehículos que pues no se podría si no tuvieras la habilidad esa. Honestamente, no sé por qué ha sido algo que no ha llegado a ser popular. Esta tecnología, en serio, es muy impresionante para mí, pero por alguna razón no ha sido adoptado por desarrolladores y las personas no muy saben de ella. Porque ha estado desde el iPhone 6S y hoy en día algunos ni sabían que el XR no tenía 3D Touch. Yo personalmente no sé si voy a poder o querer jugar juegos de disparar en iOS sin 3D Touch porque para mí usar un control en móvil es para cuando ese es mi aparato principal de jugar juegos. O estás lejos de tu consola o PC y tienes que jugar con tu móvil y quieres jugar un juego que controles Touch no dan para ese juego. Por ejemplo, en el futuro podremos streamear nuestros juegos de Xbox, PlayStation o PC a través de la nube y esos muchos o todos no dan bien para con Touch. No fueron diseñados así. Pero en móvil hay juegos que fueron diseñados con Touch en mente y cuando los juegas con Touch solo se siente que encaja, se siente bien. En cambio, si tratas de agarrar un juego de Touch y meterle controles no siempre va a funcionar bien y se va a sentir raro. Y hay cosas en serio que en móvil a las consolas no pueden dar una experiencia que móvil puede y viceversa. Solo que PUBG, honestamente, en la consola está más o menos. El móvil para mí, honestamente, yo siento que el móvil es mejor. Y sí, algunos de mis fans dirán que tiene bots y estoy de acuerdo. Los bots apestan. Pero además de los bots, yo honestamente siento que no. Pero eso ya es preferencia propia. Yo, cuando juego un juego móvil, quiero jugar pues sin tener un aparato extra. Quiero solo mi aparato móvil. En ese momento, por alguna razón, no tengo un control o no estoy en mi casa con mi consola. O el, como dije antes, el juego no fue diseñado para controles. Fue diseñado para Touch y yo quiero eso. Algunos juegos son como Monument Valley, Altos Odyssey o Altos Adventure, el primero. Ese tipo de juegos, honestamente, con control es demasiado simple. Que el control como que complica las cosas más. Pero aún así, shooters, siento que pueden ser diseñados con Touch en mente. Pero yo personalmente, si le quitas el 3D Touch, me haces que no pueda moverme, apuntar y disparar la misma vez. Todo en solo una moción. Entonces, eso sí me echa un poco a dudar mi futuro con juegos de disparar en móvil. Pero esperemos que los rumores no sean verdaderos. Y si no son, pues a ver qué pasa. Antes de eso, nos invito a que, pues, juguemos juntos un poco de PUBG Mobile. Los invito a pasar al stream y nos conocemos ahí. Después de un rato, le podemos dar, nos invitamos y le damos a PUBG Mobile o otros juegos de disparar en móvil que quieran jugar juntos. Y espero que les gustó el contenido, que les enseñó un poco más sobre la historia de tecnología del iPhone. Y, pues, que les hagan conseguir unos Chicken Dinners más a menudo en el móvil. Y, pues, si les gustó, por favor, denle un like. Denle suscribirse si quieren ver más contenido como este. Y háganme saber lo que ustedes piensan. ¿Sabían de 3D Touch o no? ¿Lo han usado? ¿Sientan que piensan que está cool o piensan que es innecesario? A ver, díganme todo. Estoy en Twitter, Instagram, Facebook, donde sea. Todo el nombre del canal en Guardo 7. Y, pues, sí. Los lunes, miércoles y viernes, como dije antes, los invito a que vengan a pasar un rato. Y, pues, si nos conocemos en el stream, podemos, pues, pasar a jugar juntos fuera del stream. De todas maneras, gracias y que pasen un buen día. Hasta la próxima.